aquí saludándole con un tema que ya lo hice en otra ocasión pero lo hice con todos los acordes necesarios pero hoy estoy complaciendo a un hermano que me escribió verdad para que se lo hiciera de una manera más sencilla el tema es los que esperan los que esperan en Jehová así que complaciendo muy bien en el acorde de mi menor lo voy a cantar con ritmo y después le voy a traer la explicación los que esperan los que esperan en Jehová los que esperan los que esperan en Jehová como como las águilas como las águilas sus alas levantarán y no se cansarán caminarán no se fatigarán nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas tendrán los que esperan los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas tendrán los que esperan los que esperan en Jehová muy bien ahí estamos con el tema los que esperan en Jehová de la manera más sencilla muy bien voy a explicarlo vamos a hacer el acorde de mi menor los que esperan los que esperan en Jehová aquí hacemos su cambio que es mi perdón si si mayor los que esperan los que esperan en Jehová mi menor de ahí vamos a la menor como las águilas como las águilas regresa mi menor tus sus alas si mayor levantarán se repite como las águilas la menor como las águilas mi menor sus alas si mayor levantarán aquí vamos a la otra parte de aquí nos vamos a Re correrán y no se cansarán Sol caminarán Re no se fatigarán Sol de ahí vamos a la última parte nuevas fuerzas tendrán la menor nuevas fuerzas tendrán mi menor los que esperan si mayor los que esperan en Jehová mi menor nuevas fuerzas tendrán la menor nuevas fuerzas tendrán mi menor los que esperan Los que esperan en Jehová Prácticamente así de sencillo mis amados ahí complaciendo La voy a cantar no con el ritmo que tengo Pero lo voy a cantar más despacio para que pueda seguirme Muy bien, en mi menor Los que esperan, los que esperan en Jehová Si mayor Los que esperan, los que esperan en Jehová Mi menor Como las águilas, la menor Como las águilas, mi menor Sus alas, si mayor Levantarán, mi menor Como las águilas, la menor Como las águilas, mi menor Sus alas, si mayor Levantarán Vamos a re Correrán Y no se cansarán Sol mayor Caminarán Re No se No se Patigarán Sol Nuevas fuerzas La menor Nuevas fuerzas Detran Mi menor Los que esperan Si mayor Los que esperan en Jehová Mi menor Nuevas fuerzas La menor Nuevas fuerzas Mi menor Los que esperan Si Los que esperan en Jehová Y ahí terminamos Espero Que les sea de mucha ayuda Dios me le bendiga Para todos aquellos que están Verdad Iniciándose En la guitarra Esto les será De bendición Gracias a todos Y nos vemos En el próximo Tutorial